La Gobernación del Cesar, la Oficina de Gestión de Riesgos y la Alcaldía del Municipio del Copey con el Ejército Nacional, la Décima Brigada Unidad Orgánica de la Primera Edición, mediante acciones unificadas, logró la entrega del puente militar. Con 60.96 de largo y 4.20 de ancho de calzada, entró en funcionamiento el puente militar instalado sobre el río Arihuanicito, en la vereda Entre Ríos, beneficiando también a los habitantes de las veredas de Sierra Negras, Piedras Blancas, Las Vegas, Las Mercedes, Tosnovan, El Indio, Vega Grande y La Provincia. Jurisdicción del corregimiento de Caracolicito en el municipio del Copey, Cesar. El puente emplazado por cuatro suboficiales, 28 soldados de la Compañía de Puentes del Ejército Nacional, con una inversión de 1.750 millones de pesos, de los cuales 1.300 millones fueron aportados por el Batallón de Ingenieros Nº 10, General Manuel Alberto Murillo González, y 255 millones aportados por la Gobernación del Cesar, para estudios, diseños, construcción de estribos, cimentación y bases, y la Alcaldía del Copey, que se encargó del traslado de los materiales y sustento a los militares, durante la construcción del puente metálico modular semipermanente, tipo Acroft, de fabricación americana, con configuración triple simple reforzado 3 y con capacidad portante de 52 toneladas, favorecerá a 300 familias de toda la zona dedicados al pan coger. En el día de hoy estamos con nuestro Batallón de Operaciones Especiales de Ingenieros, el Batallón de Ingenieros Nº 10 Murillo, el Batallón La Popa y la Décima Brigada Unidad Orgánica de la Primera Edición, haciendo entrega del puente sobre el río Ariguanecito, un puente construido por nuestros ingenieros militares, por nuestros soldados, héroes, bicentenarios. Con estos logros, la Primera Edición del Ejército Nacional, a través de la Décima Brigada, sigue trabajando por el bienestar de la población civil y de esta comunidad, que sufrió los estragos del conflicto armado y que en época de invierno quedaba incomunicada por el creciente río Ariguanecito, afectando su economía en general. Este puente ha beneficiado a una comunidad bastante grande, se aceptó aproximadamente 300 familias, unos 3.500 personas aproximadamente en las 9 veredas. Este puente nos da más garantía de seguridad a estas veredas. Se instaló un puente metálico modular semipermanente tipo Acroft de fabricación americana, de configuración triple simple reforzado 3, con una longitud de 60.96 metros y una capacidad portante de 52 toneladas. Quedamos a cabo esta instalación, 4 suboficiales, 28 soldados de la Compañía de Puentes del Ejército. ¡Gracias, Ejército Nacional!